Aquí está María Joaquina. María Joaquina, ¿me regalas un besito? Ay, mujer hermosa, déjate, doy un beso en la frente. Qué hermosa eres. Bendiciones, que la Virgen te acompañe siempre. Pequeña hermosa. Mira, Kiki, oye, hermano, créeme que... Mira cómo me tienes, mano. Mira cómo me tienes. No, sí, qué hermosa niña, ¿cómo te llamas? Es María Joaquina, se llama María Joaquina. María Joaquina. María Joaquina, ¿qué edad tienes, María Joaquina? Ocho. Ocho años. Oye, ¿en qué grado de primaria estás? Tercero B. Tercero B. Oye, ¿y todavía sigues viendo a Jorge del Salto? No. ¡Ay! ¿O sea que tengo oportunidad? No. ¿Ya ves? Bueno, no importa, ¿podemos ser amigos? Sí. ¡Órales, chocas! ¡Eso! Bien, bien, pues... Pues, 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 pues... Pues, ay, Juli. Es para ti. Es para ti. Un carrusel, un carrusel de nernura, un carrusel de nernura, un carrusel de nusión. Un carrusel, un carrusel de nusión. Un carrusel, un carrusel de nusión. Carrocé, un carrucé de amor, carrucé, 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 un carrucé de amor, 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 carrucé de La vida es un carrusel, un carrusel, un carrusel de niños, un carrusel de amor, un carrusel, un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión. Un carrusel, un carrusel de niños, un carrusel de amor, un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión, un carrusel, un carrusel de niños. Un carrusel, un carrusel de amor, un carrusel, un carrusel de ternura, un carrusel de niños. La Bucay, la Bucay, la Bucay, la Bucay, la Bucay. La vida es un carrusel Bueno, agradecemos a los niños de la Escuela de Naciones Unidas, a los papás y a la maestra Sonia Porque confió en Cobija Nuevo Laredo cuando llegamos a hacerle esa propuesta De que estuvieran con nosotros aquí en este proyecto de Cobija Nuevo Laredo 2010 Y pues andábamos buscando esta sorpresa para Pedro Javier Y pues conseguimos a María Joaquina, la María Joaquina de Nuevo Laredo Y se llama Priscila ¡Bravo! Y bueno, Pedro, era una sorpresa que teníamos para ti Espero que la hayas disfrutado No, hermano, híjole ¡Bravo! ¡A la bimbo! Maestro, muchas gracias, niños